Buenos días, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos una vez más en un excelente mañana, en este sábado, después de una rica y deliciosa lluvia del día de ayer, yo creo que cayó en toda la ciudad. Bueno, nos enorgullece mucho para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para la Dirección General de Difusión y el Departamento de Difusión Cultural presentar en esta ocasión, Helicon, charlas Helicon, agosto-noviembre de 2023, proyecto fundado, creado, planeado, fomentado por nuestro entrañable doctor Alfonso Pérez Romo, por supuesto maestro de mérito, promotor cultural incansable del estado de Aguascalientes y también por supuesto le damos las gracias al maestro Arturo Silva que como siempre nos acompañan estas mañanas y siempre está al pendiente sobre los nuevos proyectos que tenemos en esta área. De igual manera damos la bienvenida a la maestra Ingrid, le damos la bienvenida y le invitamos a que nos presente a nuestro siguiente invitado. Adelante maestra. Muchas gracias, pues sean todas y todos bienvenidos a este espacio y previo a presentar a nuestro ponente del día de hoy, me gustaría recordarles que este es un espacio de diálogo, por lo cual se permite que los participantes hagan preguntas al ponente, hablando con él hace unos minutos me comenta que él les va a señalar el momento en el que pueden hacerlo después de cada bloque de su presentación y nada más les recuerdo por favor que cuando quieran hacer una pregunta levanten la mano y esperen el turno del micrófono porque estas sesiones son grabadas y es importante contar con la grabación de su voz también. Dicho esto, me da mucho gusto presentar al profesor doctor Nicolás Careta, quien estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, posteriormente realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Leiden en Países Bajos, ha participado como arqueólogo, jefe o colaborador en varios proyectos arqueológicos, proyecto arqueológico Isamal, proyecto arqueológico Templo Mayor, proyecto arqueológico Hinterland de Palenque, proyecto arqueológico Este de Chihuahua, Procede Chihuahua, Las Ventanas, entre otros. Es director también del proyecto arqueológico de Santiago en Aguascalientes, México y co-investigador del proyecto arqueológico Basagard para el Museo Arqueológico de Bornholm en Dinamarca. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, el doctor Nicolás Careta fue miembro fundador y coordinador del programa de arqueología, miembro del cuerpo docente de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades del posgrado multidisciplinario de Ciencias Ambientales. El doctor Careta ha sido profesor invitado de estudios amerindios en la Universidad de Barcelona, España y en el Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania. Fue miembro también del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, ha sido presidente del Comité del Premio a la Excelencia en Arqueología de América Latina y el Caribe, Society for American Archaeology y del Southwest Symposium, perdón, Southwest Symposium Presidente 2014-2016. Actualmente es miembro del Comité de América, European Journal of American Archaeology, entre otros. Ha sido investigador principal o investigador asociado en numerosas becas financiadas por la CEP, el INA, CONACYT y premios de fuentes externas, incluyendo NSF, co-participación con Arizona State University, Deutsche Akademische Austauschstudien, entre otros. Recientemente coordinó por parte del Museo de Bornholm y sus instituciones asociadas, Universidad de Gdansk, Universidad de Arjus y Universidad de Lund, el financiamiento de la Interregional del Báltico Sur para su proyecto Arqueobalt, sentando bases fijas para un arqueoturismo innovador. Una nueva ruta arqueológica verde en la región sur del Mar Báltico, con 2.1 millones de euros para un proyecto de tres años. Actualmente colabora con el proyecto Energy Island, proyecto financiado por el Ministerio de Cultura, EnergyNet y la Comunidad Económica Europea. Sus áreas de interés y publicaciones son sobre arqueología del noroeste de México, casicazgos, sociedades de cazadores y recolectores, fauna, cosmovisión y desarrollo y evaluación de proyectos de investigación. También ha colaborado como asesor de la BBC Unidad de Historia Natural. Actualmente es investigador y responsable de la Oficina Internacional del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Bornholm, del Museo de Bornholm, en Dinamarca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Me gustaría empezar por agradecer mucho a todos aquellos que hicieron posible este evento, a los que hicieron el honor de invitarme. Creo que sin su apoyo, el apoyo de la Universidad Autónoma, hubiera sido imposible que yo estuviera aquí. Se los agradezco mucho a ustedes por estar aquí, por haberse desmañanado y por venir aquí a escucharme, les agradezco mucho. Y me gustaría iniciar mi presentación haciendo algunas precisiones. Una de ellas es de qué voy a hablar y cómo voy a tratar de llevar mi presentación. Esa es una, por un lado. Y por el otro lado, creo que dentro de estas precisiones, una de ellas es básicamente que es importante que, bueno, entendamos que este proyecto fue un proyecto piloto en Europa con las condiciones de Europa y que, por lo mismo, pues puede ser comparable con las condiciones que se nos puedan presentar en México, que van a ver que va a ver muchas similitudes, pero por el otro lado también tiene sus propias particularidades. Y sus particularidades se van a dar desde la política, desde cuestiones de gobierno, desde cómo se dan los recursos, desde cómo se comporta la población, desde cómo se lleva a cabo estos procesos para hacer accesible esto al público. Entonces, van a ir notando algunas de estas cosas y sobre ellas podemos ir hablando. Creo que sería interesante ver cómo podemos ir rebotando esta información hacia lo que se puede tener en nuestro país y otra cosa porque esto realmente tampoco es exactamente nuevo. Turismo y arqueología han estado unidos desde su origen. La arqueología básicamente aparece como ciencia, pero empieza a servir para generar colecciones y para presentarlas al público, para que la gente las vea, para que la gente las admirara y posteriormente después de esto se generó una industria y tenemos que países, por ejemplo, como Egipto, su principal industria y fuente de ingresos es precisamente la arqueología, el visitar sus sitios. Tenemos otros países que en mayor o en menor grado aprovechan de él. México es un país que tiene una arqueología muy, muy, muy importante, muy valiosa y es tal vez la cuarta entrada económica de recursos que tiene el país. La arqueología es importantísima y tenemos sitios como Teotihuacán que reciben una cantidad de visitantes por año increíble. Tan solo entre Teotihuacán, Monte Albán, Palenque, Chichén, entre otros sitios, se podría mantener toda la arqueología nacional si el recurso de estos sitios se quedara solamente para arqueología. Entonces, pensemos en eso y pensemos en el valor que tiene también como elementos de cohesión nacional. Cuando hablamos de ellos, cuando nos referimos a eso, siempre nos llena de orgullo hablar precisamente de estos sitios y cómo nos sirven de referencia histórica y de unión nacional. Nuestra propia bandera lleva un ícono, el águila y la serpiente parados sobre el nopal, que son unos elementos que se obtienen precisamente de estos datos históricos y arqueológicos y que utilizamos como parte de nuestra identidad y nuestra identidad cultural. En el caso particular de este otro proyecto que ahora del cual voy a hablarles, van a ver también cómo en otras partes del mundo se tiene esta perspectiva, se busca también trabajar sobre eso y particularmente pensar en el turismo como lo que es y la arqueología como lo que es, elementos que están juntos y cómo pueden trabajarse para generar economías circulares que sirvan para difundir, para proteger, para ayudar a la economía y también para que la gente genere estos conceptos de identidad cultural y en este caso para nosotros fue la región del Báltico. Por eso fue que buscamos este tipo de proyecto, por eso fue que lo competimos por él, por eso fue que ganamos y por eso fue que lo ejecutamos. Existen algunos proyectos similares que se han realizado en otras partes del mundo, particularmente en España y en Italia, Portugal ha hecho otros, sin embargo nosotros teníamos una particularidad especial, la región del Báltico no lo había realizado, no lo había realizado nunca. Uno. Dos. Crear rutas que pudieran enlazar estas áreas tampoco se había utilizado mucho y la tercera era utilizar nuevas tecnologías que nos permitieran conectar tres puntos al mismo tiempo y que la gente los pudiera ver al final de los proyectos como entregables, como una, de manera simultánea, que pudiera estar viendo que estaban haciendo en tres sitios diferentes como parte de estos eventos arqueológicos. Entonces voy a ir hacia allá un poco a explicarlo. Yo quiero pensar que no va a ser muy necesario que yo me detenga a hablar tanto de Dinamarca, solo lo voy a utilizar ahorita, la primera parte, y algunos elementos para contextualizar la parte turística, todo este factor de información que necesitamos para generar en nuestro trabajo. Ese es un sitio megalítico que está en Suecia, está cerca de Chivik, y son rocas megalíticas, muy al estilo de Stonehenge, pertenecen al mismo periodo, son del neolítico temprano, más o menos estamos hablando del año 3600 antes de la era cristiana, y que son sitios que han sido trabajados de una manera natural e integral, natural en el sentido de que se ha tratado de generar un espacio libre de construcciones actuales que pudieran dañar a la visión que pueda tener el visitante de este espacio. No, no hay árboles, pero nunca los hubo, o por lo menos no en esta parte, así es que se mantiene como tal, y la cantidad de visitantes que recibe este sitio es muy grande. Pero una diferencia que se tiene es que en muchos de estos sitios no se cobra la entrada, la entrada es libre. Son tomados por el Estado o por las comunidades y se trabaja para que la gente los visite, los tenga ahí, genere un concepto de conocimiento de su historia y por lo mismo no cobran la entrada. Pero tampoco no tienen elementos, por ejemplo, como de seguridad. No existen cámaras, no existen vigilantes, solo se generan áreas abiertas, se generan rutas para que la gente las siga, para que llegue ahí, para que aproveche los espacios, se les genera áreas para que la gente pueda hacer algún tipo de actividad social. Estos sitios, por ejemplo, son utilizados para diferentes tipos de actividades de nuevas maneras de hacer turismo, por ejemplo, turismo de wellness, que es muy común ahora en Europa, en el cual gente que realiza actividades de orden espiritual llegue ahí, realice sus actividades y se les permite hacer, no hay problema. Mientras no se dañe el sitio, mientras se proteja, se les permite a estas personas hacer sus actividades. Y esto se lleva a través de la concientización, de la protección de los espacios y también de las multas que existen si detienen a alguien haciendo sus picardías. Las multas son altísimas. Si detienen a alguien haciendo graffiti, el promedio de la multa es más o menos como de unas 5 mil coronas, multipliquen 5 mil por 3, que es el cambio más o menos que tiene con la moneda nacional. Y si existe la reincidencia, entonces inclusive ya existe la posibilidad de que lleven a esta persona a juicio. No se hace, pero se considera esto. Me gustaría empezar un poco con esta idea que encontré por ahí en algún momento sobre Plinio el Joven, que decía que recorremos grandes caminos y cruzamos el agua para ver lo que solemos despreciar si lo tenemos a mano. Esto es porque la naturaleza ha dispuesto las cosas de manera que vamos tras lo que está lejos y permanecemos indiferentes a lo cercano o porque cualquier deseo pierde su intensidad al ser satisfecho fácilmente. O porque posponemos todo lo que podemos ver siempre que queramos con la seguridad de que a menudo tendremos la oportunidad de hacerlo. Cualquiera que sea la razón, hay otras cosas en nuestra ciudad y sus alrededores de las que ni siquiera hemos escuchado hablar, mucho menos visto. Sin embargo, si estuviera en Grecia, en Egipto o en Asia, habríamos sido a todas ellas, oído todos de ellas, leído todo acerca de ellas, mirado todo lo que hubiera que ver. Es algo que nos pasa mucho. Empiezo, y empiezo por hablar por Dinamarca. Yo llegué a Dinamarca invitado para trabajar en el desarrollo de un departamento, un área de investigación arqueológica y como parte de este primer desarrollo se me invitó a trabajar a desarrollar un proyecto que buscara hacer o impulsar el turismo de la región partiendo de arqueología. Buscamos las convocatorias y empezamos a ver qué pasaba. Y obviamente teníamos que informarnos qué había, para mí fue importante empezar por esto, creo que la gente que se induce, los especialistas en la industria turística, saben que esto es parte de cómo crear un producto, empezar a conocer qué es lo que hay y cómo se trabaja. Para mí fue importante entender, por empezar entonces, cuál era el turismo, la importancia del turismo para Dinamarca, considerando que es un país pequeño, que es un país nórdico y que tiene unas temporadas de visita de verano, por ejemplo, muy cortas. Diciembre no es tanto el turismo que asiste, va a bajar en cantidad, obviamente por cuestiones climáticas, pero inclusive esto va a ser un factor que nosotros vamos a tener que tomar posteriormente para poder impulsar el proyecto que estamos haciendo nosotros. Dinamarca se ubica en el puesto número 17 en el mundo en términos absolutos, es uno de los países más pequeños que existe en la región, tiene más o menos 4.5 millones de habitantes, o sea, es muy pequeño, y tiene o cuenta más o menos con 1.3 turistas por residente. Dinamarca ocupa el puesto número 30 del mundo y en Europa del Norte es el tercer lugar en sitios que se visitan. La cantidad de recursos que generó Dinamarca por turismo fue de 4.51 mil millones de dólares estadounidenses solo en sector turístico en el 2021, y fue un año bajo porque fue después del COVID. Antes de eso era mucho más alto, está ahorita Europa recuperándose del COVID, la caída fue drástica, pero ya están empezando los inicios de esa recuperación, pero 4.51 es una cantidad muy considerable. Esto corresponde al 1.1% de su producto interno bruto, alrededor del 8% de todos los ingresos del turismo internacional en el norte de Europa. Dinamarca es un país del norte de Europa, se encuentra en el Mar Báltico, una gran parte de él está hacia el Báltico, la otra es el Cátegat, y lo que entra hacia la parte del Mar del Norte, la parte que nosotros teníamos que trabajar debido a esta propuesta era la región del Báltico. Ahí van a tener una isla, no sé si vaya a funcionar esto, no creo que no, esta es la isla de Bojón. Nos encontramos básicamente un poco en medio del Mar Báltico y por lo mismo va a tener una función muy importante inclusive desde la prehistoria, va a ser esencial el rol que va a tener esta isla durante mucho tiempo, inclusive sus caídas a que se debió. Como van a ver ahí los números, ahí les presento la numeralia un poco de Bojón, bueno de Dinamarca, es un país muy pequeño, la isla también es muy pequeña, en donde hicimos nuestro estudio de caso particularmente, y básicamente Bojón, la isla de la que estoy hablando, tenemos una población total de 34 mil habitantes, es muy pequeña, de un extremo a la otra de la isla son 34.5 kilómetros, entonces es relativamente pequeña, pero es una isla que está siendo ocupada desde el Paleolítico, entonces nosotros tenemos asentamientos desde el 12 mil antes de la era cristiana hasta la actualidad, entonces nosotros hacemos arqueología desde ese periodo hasta arqueología histórica y arqueología industrial. Esta es otra tabla que nos muestra un poco el desarrollo del sector turístico en Dinamarca, van a ver ahí los números, un poco de lo que les hablaba, cómo el turismo fue creciendo y cómo decayó después del COVID, el COVID pasó a afectar la industria severamente, y quedó muy claro, Dinamarca es sólo un ejemplo de eso, o los otros países vecinos va a ser exactamente igual, no hay diferencia, la diferencia no es mucha, lo único que tiene es que Dinamarca tomó medidas muy férreas para detener el COVID y entonces fue uno de los países que fue menos afectado. Los servicios sanitarios actuaron muy rápidamente y el cómo se trató esto fue muy eficiente, entonces la manera que se controló el COVID fue muy rápida y entonces teníamos un mínimo de casos, de hecho a la fecha sólo existen dos casos, la cantidad de muertos totales que se dieron por COVID en todo el país fueron de 100 personas, 102 personas, y eso nos da una idea de cómo reaccionó el país y la población ante tal contingencia. Los ingresos del turismo, otra vez volvemos a hablar y veamos del 2019 en comparación del 2020 y del 2021, vamos a ver que la gráfica cae drásticamente y entonces vamos a ver que antes de la pandemia teníamos 8.65 mil millones de dólares, que era el 2.5 y que decae en el 2019 va a decaer terriblemente. Obviamente esto afecta a la industria y se tienen que buscar alternativas. Nosotros habíamos iniciado con este proyecto en 2019, 2020 nos afectó y en el 2021 tuvimos una recuperación pero notamos elementos que funcionaron y por eso buscamos explotar la fórmula. Aquí vemos todos estos datos en detalle, me voy rápido porque realmente no importa, es sólo para contextualizar, pero tenemos todos los datos que nos sirven a nosotros para tratar de entender cuál es la dinámica del turismo en el país, a dónde van, cómo va la gente y obviamente los que tienen una actividad más extensa durante todo el año básicamente van a ser los museos, entre ellos el Museo Nacional de Copenhague que ha sido obviamente como todos los museos nacionales el que siempre acapara o por lo menos acaparaba hasta hace algunos años toda la atención pero últimamente con la creación de dos museos particularmente el Museo de Horus que es genial, ahorita están en competencia. El Museo de Horus ha sido el museo que es el museo más reciente y el que se le invirtió más en muchos sentidos y que tiene una de las colecciones más completas y más didácticas de todas, ahorita está haciendo una competencia muy férrea al Museo Nacional de Copenhague entonces el Museo de Copenhague ahorita va a tener que cerrar para volver a reestructurar su museo para poder competir con el Museo de Horus. ¿Qué tiene que… esto que nos dice? Bueno, nos va a señalar varias cosas y una de ellas es la importancia que el país le va a dar a estos puntos ¿por qué? Porque son de los que más van a atraer turismo a nivel de visitas además de sus sitios históricos. Por el otro lado tenemos la arqueología, los sitios protegidos, los monumentos, pero les comento nuevamente la diferencia que tienen estos sitios es que bueno existen más o menos unos 30 mil sitios en todo Dinamarca, están dispersos, estos son sitios que están registrados pero no todos están abiertos al público. Decir abierto al público es otra vez tener una vereda, tener una señalética y tener información y guías, documentos guía que permiten a la gente llegar a los sitios. Uno puede llegar a un área donde existe petrograbados pero no va a haber alguien que te cobre la entrada, no va a haber alguien que te venda el refresco, no va a haber eso, no va a haber un stand, no va a haber una vitrina, solo va a haber áreas de servicio, servicios sanitarios. El único sitio que tiene por ejemplo en la isla que tiene todos los servicios inclusive restaurant es un museo histórico que es el castillo de Hamasuz, que es el castillo más viejo que tiene la isla y que existe en el mar Báltico y que es un castillo que es data más o menos del año 1100. Se cree que es el último bastión de los templarios y por eso se le ha dado como mucho más empuje a este sitio, pero de ahí en adelante el resto de los sitios no cuenta con toda esa infraestructura porque para la arqueología danesa y para sus autoridades, para el Ministerio de Cultura eso no es necesario. Bueno, lo que hacen ahí es básicamente que estos sitios ellos luego los van a remitir a sus museos, entonces esto va a hacer que la gente se sienta obligada o invitada a ir al museo a ver algo y entonces ahí es donde sí se les cobra. entonces es como una especie de gancho, ¿cómo hago a la gente que vaya a ver este otro sitio y eso ya empieza a generar una especie de ruta? Los paneles informativos pueden ser de todo tipo, los que se ponen en los sitios, básicamente se da una información muy básica, muy elemental, pero también existen estos códigos QR en los cuales la gente puede bajar la información que considera necesaria, verla y ahí está disponible. Tenemos aquí las estadísticas de dónde se visita, qué se visita más, los museos históricos y culturales, vamos a tener ahí 283 en comparación de los museos de arte que van a ser 61, las visitas van a ver como mientras uno tiene 8 millones los otros tienen menos por año y es básicamente otra vez por el interés que se tiene, el Museo Nacional, el Museo de Horus, el Museo de Once, tienen ellos una gran cantidad de turistas y muchos están muy, muy, muy tendientes hacia la parte de la historia cultural, eso es muy importante para la gente y dentro de ellos obviamente el elemento uno de mayor atracción van a ser los vikingos, la gente va a buscar vikingos y la serie de televisión vikingos hizo que eso se multiplicara, la cantidad de objetos y réplicas que se venden sobre objetos vikingos aumentados sobremanera, entonces también veamos como hasta una serie de televisión puede alterar mucho el interés del visitante por este tipo de espacios. Muchos de los sitios arqueológicos que tiene Dinamarca como Jelling que está ahí donde se encuentra esta piedra la que ven ahí ese monolito, ese monolito es la piedra fundacional de Harold Bluetooth, Harold Diente Azul, el primer vikingo que se convirtió en cristiano, el primero que se cristianizó, el primer rey cristianizado que buscó obtener esta legitimación del Vaticano aceptando ser bautizado, que generó con eso que lo reconociera el Vaticano como el rey, pero no todos los vikingos estuvieron felices, pero vieron que era conveniente, entonces lo siguieron manteniendo, esta piedra que está ahí que es la que marca precisamente ese momento en el cual Harold Bluetooth se vuelve cristiano, está ahí y ahí está, atrás se alcanza a ver este esta acumulación que no es un cerro natural, no es un cerro natural, es una tumba que se mandó a hacer para su parentela, entonces fue hecha para ahí poner los restos de su familia e inclusive tal vez la del mismo, el único problema es que nunca se ha hallado su tumba, no sabemos dónde está Harold Bluetooth, se dice que quedó en una tumba en Polonia, otros dicen que está en Dinamarca, otros dicen que está en la isla de Bornholm, nadie sabe, lo que sí sabemos es que ahí existen restos de su parentela que quedó enterrada ahí, pero obviamente son sitios que se visitan, pero quien recibe todo el turismo no es esto, la gente puede ver libremente esto, pero la visita se hace al museo, era lo que les comentaba hace rato, no existen sistemas de alarma ni sistemas de vigilancia al exterior, está protegido para la gente no le ponga la mano y deje la parte de la grasa y le genera una pátina adicional, está protegido por vidrio, pero por lo demás es visible y el resto de los elementos son muy visibles, no hay problema con ellos. Ahí fueron encontrados diferentes tipos de ofrendas, ha sido excavado gran parte de él por los arqueólogos de Dinamarca y todos estos elementos están protegidos por la ley, existen leyes al igual que en México el INA, que protege estos sitios, que tiene reglamentos para conservación, sabemos que está ahí, sabemos que son muchos, pero no se pueden excavar fácilmente, particularmente estos montículos que tienen entierros, no los podemos excavar si no existe una razón clara o una razón importante, no podemos hacer eso, aunque lo sepamos, está ahí, no se puede tocar. Si se encuentra alguien haciendo saqueo, es un problema muy fuerte, aunque sí se hace, porque hay grandes áreas donde se realiza cultivo y los tractores están excavando a veces más profundo de lo que deberían, entonces están alterando el contexto y lo que hace los ministerios de cultura y los museos pues es ir a invitar a los granjeros a que no sigan excavando a tal profundidad, porque si no ellos tendrán que pagar por todos los procesos de excavación. si descubren a un granjero que bajó más de 30 centímetros en el momento que esté excavando y destruye algo, llegan los arqueólogos, miden el área y entonces le dicen tú vas a pagar todo ese proceso, entonces todo el proceso de excavación que tome eso dos, tres meses, cuatro meses lo va a pagar el dueño de la granja o el dueño del área cultivo, eso hace que la gente también le piense y de ahí obviamente pues lo va a trabajar la arqueología y los elementos que se recuperen van a ser parte de ese proceso, ahí es donde entra la arqueología de salvamento, la de lo que se hace mucho también en México y que tiene que ver que cuando se construye algo, sea una casa o sea un edificio, tiene que ver arqueología, pero la pregunta es quién la paga, en Dinamarca se divide en dos principalmente, aquel que quiere hacer la obra sea un particular o sea una empresa o el ministerio de cultura, dependiendo si es algo que esté en un parque nacional o en un área que corresponde a los municipios, bueno, a los municipios, a las comarcas o al gobierno y que tenga el gran valor nacional, entonces ahí pagan ellos, entonces parte del trabajo que nosotros tenemos que realizar es ese, investigar, ver y ver a quién le va a tocar pagar eso, entonces eso hace que por un lado la gente se preocupe, pero también les preocupe, pero también tengan cuidado cómo hacen las cosas y preocupar también es porque obviamente una excavación arqueológica de un área grande pues les va a salir muy caro, piensen en la cantidad de dinero que van a requerir para excavar un área de 100 por 100 metros y que requieran 5 arqueólogos y que cada arqueólogo gane más o menos un promedio de como 2 mil pesos por hora y trabaje 8 horas diarias, eso marca la diferencia. Y luego tenemos el daño patrimonial, tenemos que esto pasa en todos lados, no hay nadie que se salve, ustedes vean en las noticias y van a ver en fechas recientes la cantidad de daño que ha causado el turismo en muchos sitios simplemente porque sí, las razones que se dan siempre son las más absurdas, yo no lo sabía, el diablo me hizo hacerlo, mi mamá no estaba aquí, quise dejar un recuerdo, me quise llevar un recuerdo y los daños son en muchos casos hasta irreparables, cuesta mucho repararlos y vamos a tener en diferentes partes donde todo va desde rayar, desde arrancar, desde llevarse la piedra, desde excavar, llevarse algo y que otra vez nadie se salva. Un ícono de Dinamarca es la sirenita, esta estatua de la sirenita que está en Copenhague y que ha sido maltratada varias veces, ha sido hasta decapitada. ahorita, la estatua original, la original ya no está, es una copia de esa original, es el mismo material, es todo casi igual, pero no es la original, la original ya la tienen aparte porque ya la decapitaron un par de veces y entonces aunque se ha tratado de restaurar, se ve el daño y ya está sensible, entonces había que poner a la sirenita en otro sitio y es un ícono, es un elemento icónico, todo aquel que va a Copenhague no fue a Copenhague sino fue a ver a la sirenita, y vean, o sea, nadie se salva, pensamos que es un sitio del primer mundo de Dinamarca, pero no, los vándalos están por todos lados, entonces, ¿cómo hace uno? Bueno, hay que buscar las medidas, aun cuando la situación de cuidado es muy fuerte en Dinamarca, cuando los castigos son férreos, aun así existe eso, en muchos de los casos también hay que ser honesto, mucha de la gente que causa daño en muchos de estos sitios siempre han sido visitantes extranjeros, los últimos casos que se han dado, que se han dado inclusive en sitios como Pompeya, han sido turistas extranjeros y lo que han hecho han sido unas barbaridades, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿cómo lo protegemos? son esas cosas que tenemos que considerar cuando desarrollamos proyectos de investigación. Entro a mi siguiente parte, bueno, de esta primera parte existe alguna duda o comentario que quisieran externar antes de que pase un siguiente bloque? Dígame. México, Teotihuacan viene siendo más importante que Chichen Itzat, que Palenque, el turismo es mayor en México que en Europa. Si nos vamos a números, sí, la numeralia es mucho más alta, pero también pensemos que, por ejemplo, el castillo de Amélenburg en Copenhague no tiene la cabida de gente que puede tener Teotihuacán. Teotihuacán, por ejemplo, durante las ceremonias estas del equinoxio, la cantidad que recibe es monumental, o sea, en un solo día la cantidad que recibe es lo que pudo haber recibido algún otro sitio en seis meses. Teotihuacán es uno de los sitios más visitados, Chichen es el otro, Monte Albán es el otro y entonces ahí obviamente existen varios elementos a considerar, más allá de cuánta gente entra, pues es los cuidados que requiere. Yo creo que un sitio que recibe una cantidad tal vez mayor a Teotihuacán obviamente es las pirámides de Egipto, Gisé, por ejemplo, de estos sitios que sí reciben una mayor cantidad, el Coliseo de Roma reciben una cantidad muy grande de visitantes, pero Teotihuacán está en uno de los puntos también más fuertes. Una duda. Sí. ¿El turismo en México es básicamente turismo por playas o viene siendo por arqueología? Mire, en México tenemos la… si tratamos de ver así estos rubros de cuáles son estos productos que generan recursos al país, el petróleo todavía sigue estando como el primero, todavía. Los segundos son las remesas que llegan de nuestros paisanos de los Estados Unidos. El tercero que es así como un poco siniestro, pues es el narco y luego está el turismo y dentro del turismo tenemos dos turismos, el turismo de playa, el turismo playero y el otro es el turismo arqueológico y donde tenemos la combinación como es Tulum, pues tenemos la combinación de la playa y la pirámide, lo que tenemos ahí. El turismo en tierra, que es lo que tenemos en el resto del país, tiene estas otras características como la de Monte Albán o la de Teotihuacán, que básicamente lo que la gente ve es el monumento, y que a mucha gente les causa una impresión ver el tamaño de las estructuras, las construcciones y que en muchos de los casos pues existe toda una infraestructura diseñada de ellos y toda la industria turística que se ha generado tras ello, toda la difusión que se da y pensemos que la historia del país está marcada por estos hitos, o sea, tenemos los Olmecas, tenemos Teotihuacán, los Teotihuacanos y tenemos los Toltecas y luego tenemos los Aztecas, es como si fuera una obra de teatro, uno tras otro y nadie se acuerda de los otros, tenemos mucho más etnias, mucho más grupos y cuando nos dicen de los Chichimecas como que los ninguneamos y cuando pensamos en nuestra región que ahorita fue parte de esto, de la exposición que se generó aquí, pues era mostrar que que no eran Chichimecas todos los que habitaban en esta región, que teníamos arquitectura, que los sitios que tenemos aquí también tienen pirámides, que también tienen patios hundidos, que también tienen juegos de pelota y que están aquí en Aguascalientes, pero un poco como marcaba en la cita que di al principio, pues tal vez porque está cerca nadie los conoce, nadie los ha visto, porque tal vez es mucho más interesante ir a Tegul o ir a la quemada. Buenas tardes, arqueólogo, nada más era una pregunta sobre los túmulos y los cerros artificiales, dice que son propiedad privada en Dinamarca, las personas pueden construir alrededor, qué tan distantes de dónde ellos pueden construir. Muchos de estos montículos han quedado dentro de propiedades privadas y lo único que tiene es que una vez que han sido registradas, el gobierno les dice a la gente no puedes hacer nada en ellos, no los puedes tocar y no te puedes acercar a ellos 20 metros, existe una perimetral de 20 metros en las cuales no pueden hacer nada, entonces es como una línea de protección que permite que los agricultores no se vayan a pasar, inclusive los árboles que pueden crecer encima de algunas de estas estructuras, si alguien quiere cortar una de ellas porque está dañando, tiene que llamar a los dos ministerios, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Ecología, el de Ecología para que evalúe el tipo de árbol que es y si se puede cortar o no o qué tanto se puede cortar y por el otro lado al Ministerio de Cultura para que diga si eso daña o no la estructura y valga la pena hacer algo ahí. Doctor, dígame. Para la, en Dinamarca, para la conservación de los monumentos, ¿quién es el que da el presupuesto? Existen, el principal, la principal institución que da los recursos es una institución que se llama Kulturstuhlsen que es básicamente como el Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Cultura también da este recurso o aprueba este recurso de acuerdo a la circunstancia con la cual se esté marcando el proyecto, si es un proyecto de investigación, ellos dan el recurso, investigación, pero si es un salvamento, ellos van a tener que ver a quién le corresponde, si les corresponde a ellos o le corresponde a quien construye. Y luego existe una opción extra que es en caso de que exista una condición de emergencia, por ejemplo, un desastre nacional que haya abierto algo y que se requiera hacer un trabajo, que por ejemplo un edificio esté generando una fisura y que entonces haya que hacer algo en él, entonces ellos son los que pagan, ellos son los que dan el dinero para este tipo de trabajos, usualmente en el Ministerio de Cultura ellos no hacen investigación, ellos sólo se dedican a ver que todo se ejecute bien. En México el INA es el que controla los recursos, allá ellos sólo le autorizan o no y el dinero llega a través de la Secretaría de Economía, pero autorizada por ellos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy entrando un poco más a lo que es nuestro estudio de caso. Bueno, nosotros queríamos realizar proyectos de investigación Europa, al igual que en otras partes del mundo, Dinamarca, al igual que estos otros países del mundo, pues queremos hacer investigación, queremos hacer trabajo, pero la pregunta está otra vez, ¿de dónde nos llegue el dinero? ¿Quién nos patrocina tal proyecto? Y en este sentido, la Comunidad Económica Europea tiene diferentes tipos de programas que existen para trabajar diferentes tipos de proyectos que van a tener ciertas características y ciertas líneas que uno tiene que buscar cuál es la que más nos conviene para buscar ahí el recurso que nosotros de lo que nosotros queremos hacer. En arqueología tenemos dos opciones, una de ellas es hacer ciencia básica y la otra es entrarle a la línea del turismo y economía. Son estas nuestras dos vertientes. Nosotros, como museo, teníamos un pequeño problema, que para entrar a ciencia básica no éramos universidad y siempre nos veían como un candidato pequeño porque decían no son universidad, son una institución pequeña. Entonces, nuestra única opción era ir por la parte de turismo, por la parte de economía y asociarnos a instituciones grandes. Y empezamos a buscar diferente tipo de proyectos que se pudieran presentar. Entonces, empezamos a buscar con la Comunidad Económica Europea y básicamente hay palabras claves y elementos claves que uno tiene que seguir. Obviamente, sostenibilidad va a ser uno de los elementos importantísimos. Teníamos que ver, por ejemplo, dentro de estos fondos aquellos que tuvieran alguna característica hacia lo que nosotros queremos hacer y teníamos ahí estas rúbricas que nos marcaba la EU. Uno era de un mercado único e innovación y economía digital, cohesión y valores, recursos naturales y medio ambiente, migración y gestión de fronteras, seguridad y defensa, vecindad y resto del mundo. ¿A cuáles le tirábamos y cómo le tirábamos? ¿Sí? De esto hay que tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos 17 puntos y para que uno pueda competir con un proyecto necesitamos reunir por lo menos 13 de ellos. Si uno no reúne 13, no compite. Entonces, aunque el proyecto sea muy bonito, si uno no reúne 13 de estos requisitos, no se puede. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo ayudamos. En el caso de Dinamarca, decir, fin de la pobreza en un proyecto en Dinamarca, como que no iba mucho. Sí, sí hay pobres, no quiero decir que no los haya, pero no en cantidad como lo habría en el tercer mundo. Entonces, ese es uno que estaría fuera totalmente de nuestras posibilidades como proyecto. Hambre cero. salud y bienestar. porque el tener estas áreas que la gente visita, el entretenimiento, el esparcimiento, lo que ellos le llaman quality time es básico para los escandinavos. Quality time es algo que ellos no sacrifican por nada. Nadie trabaja después de las cuatro de la tarde. Uno sale de trabajar a las cuatro de la tarde y ahí quedó todo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es más importante que la gente esté bien física y mentalmente y no tenga al rato estos síndromes del burnout o alguna otra cosa que lo vaya a poner en baja laboral. dicen me va a salir más caro tenerlos en baja laboral, pagarles un salario de tiempo completo porque estén en su casa o sufran un accidente a que la gente se retire a tiempo, descanse, haga actividades familiares, haga actividades deportivas y al siguiente día lo tenga aquí. Se tiene por eso un mes de vacaciones, es un mes al año. Uno lo puede dividir, si puedo tener 15 días en verano y 15 días en invierno pagados, pero uno si el jefe de uno lo ve trabajando más de ese periodo, te lo dicen directamente vete, no te quiero ver aquí porque si no me van a multar a mí y yo voy a tener que pagar tu salario y pagar la multa. Así que adiós, ¿cuándo te vas? Eso nos marca también estas perspectivas de cómo vamos viendo el trabajo, ¿no? Bueno, obviamente esto, lo que nosotros estamos trabajando es un proyecto que va a ser para Escandinavia, que reúne estos requisitos para Escandinavia. ¿Sí? Nosotros tenemos que reunirlo, pero también vemos que esto para otros países del mundo, pues como que no va a funcionar. Imagínense si queremos aplicar esto en México, pues no iba a funcionar. Obviamente tendríamos que adaptarlo a las condiciones, a las situaciones contextuales del México contemporáneo. Tenemos que cubrir nosotros, por ejemplo, dentro de estas nuevas propuestas tenemos que cubrir muy bien todos estos objetivos que se llaman transversales y entre ellos está el de igualdad de género. Nosotros por obligación necesitamos tener la misma cantidad de arqueólogos hombres que mujeres, por ejemplo. Solo en situaciones extraordinarias va a haber una mayoría de ya sea uno o del otro. O que se combine, pero tiene que haber esto como una de las condiciones, visitantes, uno necesita poner atención en eso, participantes, voluntarios, gente de la industria del turismo, la industria privada, gobierno, la no discriminación. Tenemos que cubrir con ese requisito. Entonces tenemos que integrar al máximo de gente posible ahora en Europa, particularmente a todos estos grupos que han migrado tanto de África como de Medio Oriente. Tenemos que integrarlos de alguna manera y tenemos que integrarlos para que ellos no generen guetos y luego se genere un problema en los países. Hay que generar la manera de que ellos se integren y aprendan de la cultura, de la historia de esos pueblos y aunque no sea la suya, la entiendan, la acepten y puedan vivir en ella. Eso es importante. también porque tenemos que generar con la no discriminación atención a gente con discapacidad. ¿Cuántas veces vas a un museo y no existe nada para gente invidente? Y entonces ¿qué hace un invidente en un museo? Necesitamos generar nosotros los mecanismos para que esta persona también tenga un elemento de satisfacción. la gente en silla de ruedas. Tenemos nosotros que generar rampas, áreas para que ellos puedan pasar. Tenemos que pensar en todo esto, la sostenibilidad. ¿Cómo estamos haciendo para no dañar el ambiente, para que no lo impacte? ¿Cómo hacemos estudios de impacto? Eso no lo hacemos solo, es un grupo de individuos que lo tenemos que ir armando y es también parte de cómo generamos la inclusión social, cómo se integran otros grupos a esto en las mesas de trabajo. Tenemos la buena gobernanza y obviamente esto tiene que ver con los dineros. hay una triple revisión de los recursos y todo aquel movimiento sospechoso se revisa. Dinamarca, una de las situaciones o condiciones más importantes que ha tenido este país es que gran parte de su condición económica en la cual se encuentra se debe precisamente a sus instituciones fiscales. SCAT no deja que se le escape nadie, nadie se le escapa el SCAT, en promedio todos pagamos 46% de impuesto e instituciones que ganan más de eso como MERSC, esta compañía naviera o la Carlsberg, la cervecera y ellos están pagando 53% de impuesto. Por eso es caro Dinamarca, por eso los salarios son buenos, por eso el servicio médico es fenomenal, porque los impuestos son muy caros, pero uno los ve, está ahí, yo no me cuestiono, al principio cuando me llegó mi primer cheque y yo vi todo lo que me habían quitado, casi me del infarto, yo dije oye, pero y por qué todo esto, ya me lo explicaron y cuando sales a la calle y ves que el pavimento parece alfombra, dices no hay problema, seguridad, seguridad, o sea, antes de venir aquí necesitaba hacer un trámite, fui a Copenhague, se me cayó mi chamarra, la traía amarrada, no puse atención, llegué a donde iba y cuando llegué ya no la traía, yo dije pues ya ni modo, estoy en Copenhague, pues yo nunca más la voy a encontrar, a mi regreso tomé la misma avenida que hice para ir, cuando regresé estaba ahí colgada, casi cuando llegué a Dinamarca, a la isla, perdí mi billetera, a las tres horas alguien estaba tocando mi puerta, me llevó la billetera y me dijo no la he abierto para ver si traes dinero, solo chequé tu identidad, me la llevó hasta mi casa, he dejado mi bicicleta una semana, 15 días estacionada en el aeropuerto y cuando llego ahí está, uno no atranca la puerta, la puerta siempre está abierta, el auto lo deja uno abierto y hasta con las llaves puestas, los autos del museo, todos los autos los estacionamos en un área abierta y se quedan con la llave por si alguien los necesita, nunca nos llevamos la llave, eso nos marca una diferencia que obviamente implica el entender, de eso obviamente bueno, vuelvo otra vez a estos de los proyectos, nosotros teníamos que buscar uno que nos sirviera, algo que funcionara para nosotros, hay diferentes tipos de fondos, hay fondos para programas estos por ejemplo, como de educación que les mencionaba, el Horizon 2020 y es un proyecto para ciencia básica, entonces todas las universidades se van por él, entonces es muy difícil competir con universidades, tienen unos grandes equipos, grandes investigadores, áreas administrativas muy fuertes, nosotros no podíamos competir con ellos, teníamos que buscar otra parte, buscamos turismo y buscamos uno que fuera ad hoc a lo que nosotros buscamos, ¿por qué? porque el turismo está siendo impulsado mucho en todas sus variantes, precisamente porque Europa recibe mucho turismo, porque importa mucho y porque de alguna manera después del COVID quieren darle más impulso, entonces nosotros nos fuimos por ahí y tratamos de revisar cuál era el más indicado y encontramos uno que se llamaba Interreg y es un programa muy particular para la región del Báltico, entonces sólo estos países pueden competir y todos ellos se pueden unir en un proyecto. Obviamente también en el Báltico está Bielorrusia y Rusia, pero como ahorita no hay muy buenas relaciones con ellos, entonces los rusos no entran, sólo entran estos países y nosotros decidimos entrar ahí haciendo una relación de trabajo, un consorcio con Suecia y con Polonia, con Polonia lo hicimos con la Universidad de Dansk y el Museo de Dansk, el Museo Histórico de Dansk y con Suecia lo hicimos con la Universidad de Lund. La Universidad de Lund es fuertísima y particularmente porque tiene áreas inclusive apoyadas por empresas como Ikea, Ikea está básicamente ellos son los sponsors ahí, toda la gente que le da los recursos a los laboratorios de la Universidad de Lund. entonces es impresionante lo que tienen pero obviamente también Ikea está sacando su tajada de ahí, no le está haciendo del todo gratis, por un lado descuente impuestos y por el otro lado muchos elementos de innovación ellos lo aplican después en los productos que sacan, entonces tampoco no es gratuito. Nosotros en este proyecto, bueno, estas instituciones decidimos realizar un proyecto y buscamos tener algunos elementos que nos sirvieran para proponerlo y entre ellos obviamente era el mayor desarrollo de los activos patrimoniales naturales y culturales de esta región. El objetivo final era una estrategia para el arqueoturismo en esta región y las herramientas que dieran apoyo a la industria turística sostenible para esto. Los resultados que esperábamos como propuesta era una mayor popularidad de las áreas sitios del patrimonio natural y cultural como destinos turísticos sostenibles. Esa era una palabra importante. Los resultados obviamente aquí con números era el aumento del 5% del movimiento turístico en las áreas verdes y azules influenciadas por este proyecto piloto. Aquí el 5% fue un número que nosotros tomamos muy 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 escatimando qué pudiera pasar. Ahorita voy a eso. De eso nosotros buscamos generar y darle impulso al centro arqueológico no sólo al de la isla sino al de Lund y al de Polonia. Buscamos generar un protocolo que le sirva a otros países como una receta a seguir. Uno sabe lo que le cambia, pero existen ahí ciertos elementos que le van a ayudar a la gente para ver si a ellos les sirvió voy a ver a mí qué me sirve. Otra cosa que hicimos es generar un museo virtual del Báltico que sirviera ya como entrada para que la gente lo pudiera ver en línea y eso le ayudara a tener interés por eso otro que puede estar ahí. Información sobre actividades culturales, empezamos a desarrollar diferentes productos que le sirvieran de atracción a la gente para que pudiera visitar todos estos sitios. y museos. Por el otro lado también buscamos generar exposiciones, jornadas con open days que pudiera la gente ir a ver esas excavaciones en el momento que lo estaban haciendo, que la gente pudiera interactuar con los arqueólogos, participar en las diferentes actividades y pudiera ver de qué se trata la arqueología. En este caso también hicimos conferencias, festivales, programas educativos para niños, programas de capacitación para adultos, participación de voluntarios, generamos talleres, generamos otros atractivos que pudieran servir tanto en sitio como en momentos que no estuviéramos trabajando en campo. El trabajo de campo para ciertos sitios arqueológicos en Dinamarca tiene que ser en verano, en invierno es muy difícil estar trabajando y que llegue el visitante, entonces lo que nosotros hicimos fue generar unidades móviles que pusimos en el museo y que la gente puede visitar de la misma manera que es en campo. La experiencia de campo no la puede ver porque no va estar la gente excavando pero a través de medios como realidad aumentada o realidad virtual la gente puede ver lo que ellos estaban haciendo durante el verano a su vez tenemos ventanas donde ellos pueden ver exactamente que estaban haciendo nuestros colegas en Polonia y lo que estaban haciendo también ellos en Suecia entonces tiene esa posibilidad de poder ver exactamente lo que está haciendo el otro tanto en tiempo real como en tiempo diferido la participación también en este sentido es cuando uno se les permite que la gente toque el objeto que se está excavando que finalmente también es una parte importante porque siempre vemos el objeto detrás de un vidrio y cuando la gente llega a un museo y solo ve algo detrás de un vidrio no es lo mismo que cuando tiene la posibilidad de tocar el objeto el valor histórico cuando uno lo toca tiene otra dimensión entonces eso fue una un elemento muy importante lo que va a pedir la comunidad económica europea es importante que se les dé proyección a todo lo que estamos haciendo que publiquemos que hagamos talleres los sitios de red sitios arqueoturísticos que hagamos conferencias para el público de todo tipo que logremos generar varias cosas inclusive generamos juegos de mesa y juegos de internet en el cual la gente puede visitar los sitios y hacer actividades ahí se logró y obviamente esto es basado mucho en la cooperación de los sectores empresariales los medios de comunicación y las expectativas eran de que la industria turística y todos estos programas tuvieran una continuidad después de que los arqueólogos estuvieran fuera de la jugada la idea es de que la industria turística tuviera un factor muy importante y obviamente todos los que están inmersos en ellos todos los participantes es complicado reunir a todos en la mesa es una mesa complicada por las agendas por los intereses por los gustos por las prioridades pero una vez que buscamos y encontramos los elementos se logró trabajar en algo la participación de todos ellos fue excelente fue casi al 100% la participación de todos y esto hizo que funcionara todo bien y que los resultados fueran mejor de los esperados nosotros habíamos calculado originalmente un aumento del 5% del turismo que teníamos pero los resultados fueron mucho mejores aún con el COVID nuestro enfoque fue a través tuvimos que buscar como hace la industria turística esto lo hicimos con apoyo de ellos qué tipo de turistas es el que le interesa este tipo de sitios obviamente uno de ellos eran los que se definen como curious explorers y que tienen unas preferencias muy marcadas son esta gente que tiene un interés por la autenticidad por la sostenibilidad por experiencias de la naturaleza y la historia y el buscar estos sitios arqueológicos hacía que este fuera uno de nuestros candidatos a seguir por el otro lado bueno en esto obviamente fue importante pensar quiénes eran ellos y cómo atacarlos y tenemos que el 60% de ellos tenía más de 55 años por lo menos en Europa y que el nivel de educación era relativamente alto y los ingresos promedio eran altos eso es lo que nos daban nuestras estadísticas y las estancias de ellos estaban siempre marcadas a 8 días en promedio en visita de este tipo de sitios luego teníamos a los idealistas ellos tienen otro tipo de percepción de lo que quieren encontrar y tratamos de generar todos los elementos que les sirvieran a ellos que lo pudieran encontrar y a ellos les interesa también mucho la vida y la cultura local obviamente para los sitios que nosotros estamos trabajando reunía las características necesarias en este también había un mayor una mayor presencia de mujeres que hombres y las edades aquí había mucho más gente joven el segmento de la población también aumentaba y pero teníamos una gran presencia y los tomamos mucho en cuenta las tendencias del turismo bajaron con el COVID y la gente empezó a buscar áreas abiertas eso nos sirvió a nosotros ¿por qué? porque era mejor siempre esto de tomar la distancia fue un elemento importante nosotros lo consideramos y entonces dijimos bueno está bien y vamos por la tendencia del turismo del bienestar el turismo cultural el turismo arqueológico entonces pensamos en ir tomar estas ideas de Ana Pollock y dijimos bueno hay que pensar en la eficiencia y la eficiencia al cuidado y la integridad el turismo debía convertirse en una fuerza regenerativa necesidad de volver a poner el corazón y el alma en el negocio del turismo el valor en turismo está en la interacción entre el huésped y el anfitrión y que el turismo necesitaba crear experiencias que permitan a las personas cobrar vida que les fascinase esos sitios esa era nuestra apuesta y en ello pues era el mar báltico tenemos una gran área de costa bosques aves migratorias salud a través de la naturaleza un pasado común pero no nos basamos en el pasado cristiano sino en el pasado pagano está reviviendo mucho en Europa esta idea a través de lo vikingo esos son unos la otra idea que está resurgiendo mucho en Europa es algo que no había muerto pero que estaba ahí un poco tranquilito y es lo celta la cultura celta está resurgiendo muy fuerte y se están generando parques temáticos con referencia a lo celta y a lo vikingo tenemos muchos parques ya en Suecia en Lituania y en Polonia dedicado a estas deidades y la gente va y les pone ofrendas y participa en festivales a estas deidades de acuerdo a estos antiguos calendarios a mí no me toca juzgar si eso es bueno o malo a mí me toca que la gente aproveche y haga lo que le interese que lo proteja y que lo cuide si tenemos unas largas tardes de verano en la isla por ejemplo nos amanece a las tres y media cuatro de la mañana y ya tenemos el sol y a las once y media de la noche todavía hay luz a las doce de la noche no se ha ido el sol totalmente tenemos estos soles eternos que nos hacen que nuestro día sea larguísimo obviamente lo pagamos en invierno en invierno nuestras noches son larguísimas pero el verano es muy bueno y obviamente para el turismo es muy bueno es muy tranquilo muy 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 tranquilo los niveles de seguridad en algunas partes es extremo cuando uno ve el periódico y aparece que el encabezado es que alguien se robó un pollo de una granja ya uno se da cuenta donde estoy parado cuando uno llega y en la hora pico son cinco autos en una rotonda que están esperando dar vuelta eso es la hora pico del tráfico no existe eso es muy tranquilo muy pacífico la accesibilidad a la naturaleza limpia y pristina es fenomenal la isla donde yo habito es la isla de Bornholm y se le conoce como la isla verde eso lo dice todo las playas son muy hermosas especialmente hacia el sur de la isla y las zonas de bosque son extensas y muy agradables la cantidad de turistas que se reciben en verano es muy alta particularmente alemanes suecos polacos en cantidades luego son los daneses y luego ya son de diversas partes del mundo otra característica que se va a tener y que importaba para también nuestros vecinos es todas las actividades que se tienen en verano y cómo se podían conjugar nosotros aprovechamos de eso y nombramos a nuestro proyecto Arqueobalt le dimos una temática que era lugares de poder y ritual y todo lo que empezamos a trabajar buscó esa tendencia esa idea y empezamos a marcar por ejemplo los elementos que empezamos a encontrar tienen aquí una figura femenina hacia mi lado izquierdo superior que fue encontrada es una de las 3.490 piezas de oro que hemos encontrado de este tipo que fueron enterradas en un templo pagano que pertenece a la última etapa de la edad de bronce y la temprana vikinga al parecer esta gente el oro no se obtiene aquí el oro se tenía que traer de Europa Central era llevado aquí tal vez en placas tal vez en lingotes pero aquí se elaboraban estas figurillas de oro que eran depositadas como ofrendas en un templo nosotros empezamos a excavar el templo nuestros colegas en Suecia en Lund están trabajando un sitio gemelo a este son contemporáneos son idénticos en estructura son idénticos en tamaño y compitieron por el poder en su momento entonces para nosotros era genial excavar en dos sitios que eran gemelos y poderlos comparar y poder llevar a la gente a ver dos sitios y cómo podían compararse y ver su desarrollo cultural porque también eso nos llevaba a entender toda esta carga cultural que se comparte en el Báltico porque al final de cuentas todos en algún momento fueron parientes y que con los abaratares de la historia se separaron y generaron nuevas naciones pero históricamente todos tienen un pasado común de ahí empezamos a encontrar otros elementos que nos servían para esto los elementos que nos llegaban de la excavación reconstrucciones que hacíamos de diferentes tipos para que la gente entendiera que estamos excavando cómo lo estamos encontrando cómo lo podía entender este es en el sitio que nosotros estamos excavando Soremull ahí pueden ver inclusive uno de estos montículos que no ha sido excavado y que está cercano a la carretera la carretera tuvo que ser desviada para que no dañara el montículo esta es una de las piezas de oro que les comento el término en danés es y es algo así como laminillas de oro y son representaciones en algunos casos de deidades y en algunos otros casos de gente con poder vamos a ver gente ataviada con diferentes íconos de poder ya sea con un basto ya sea con una corona ya sea con tocados ya sea con espadas escudos tenemos muy pocos solamente hay una pieza donde aparece un tipo con cuernitos y que es la idea que nos venden del casco de vikingo con cuernos hay muy pocas piezas realmente los vikingos no tenían ese casco hay más en la edad de bronce que en la edad de los vikingos pero la idea del casco con cuernos no la han vendido pero casi no hay tantos vamos a tener representaciones en grandes cantidades de osos y de cerdos pero lo interesante es que en las excavaciones también la mayor parte de los animales que se consumen como alimento van a ser los cerdos en primer número posteriormente van a ser las cabras luego van a ser las vacas y hasta el final están las ovejas y los pescados y es una isla porque tenemos menor cantidad de pescado y mayor cantidad de esto y porque el valor del cerdo y en las representaciones que tenemos inclusive de oro tenemos representaciones de cerdos y algunos de ellos cerdos alados cerdos con alas no tenemos una explicación clara a ver el cerdo tal vez porque era un elemento de consumo tan importante que había que darle un reconocimiento pero por qué poner un cerdo al lado buena pregunta muchos de estos de estos Gold Cooper algunos de ellos aparecen parejas parejas en una posición que pareciera ser matrimonio como están están viéndose uno hacia otro tomándose las manos o con un objeto en medio tenemos otros donde aparecen únicamente mujeres ataviadas con todos los íconos de poder lo que nos hace pensar que tal vez esa persona era la líder en ese momento o tenía un valor muy importante para el grupo las excavaciones que estamos haciendo no es que estemos buscando oro todo el tiempo ni los trolls todo el tiempo pero fueron los elementos que empezaron a aparecer en gran cantidad y obviamente se volvieron muy atractivos para la gente nuestras excavaciones abiertas para generar open days y la gente pudiera visitar lo que estamos haciendo nos ayudaba también a entender las rutas comerciales para ver de dónde nos llegaban todos los objetos tomamos un sitio histórico esta es la puerta de Dansk que fue atacada muchas veces pero que nunca fue conquistada es el máximo orgullo de Dansk y fue reconstruida en parte durante el siglo XIX algo que ya no se puede en la actualidad y todos los objetos que se han obtenido de él y lo que logramos hacer a nivel turístico porque en algunos de los casos hay algunos países que tienen mucho interés por hacer festivales y por hacer recreaciones Polonia le gusta mucho hacer recreaciones de batallas para ellos es un atractivo turístico muy importante algo que a los daneses no les importa a ellos no les interesa ver recreaciones de batallas eso no es de interés les interesa ver un mercado podemos hacer recreación de un mercado tenemos un mercado medieval que se genera pero no les interesa estar viendo batallas y para nuestros colegas y el público visitante en Polonia las batallas son importantes para nuestros visitantes por ejemplo niños les gustaba más jugar con los materiales mientras que a otros niños les gustaban más los juegos de mesa a los adultos que nos visitaban nosotros pensamos que gente de la tercera edad no le iba a gustar los juegos de realidad virtual o algo por el estilo y después de que se pusieron el Oculus Rift y podían empezar a manipular objetos a través del guante y con los lentes la fila empezó a crecer y de repente tuvimos que comprar más equipo porque teníamos gente esperando para utilizar los tres primeros equipos que teníamos tuvimos que comprar 10 para podernos dar abasto ¿por qué? porque fue una nueva sensación que empezaron a entender y a usar y que tal vez en algún momento no habían tenido acceso de esta manera cuando estábamos excavando tratamos de dar respuesta a todas las dudas o comentarios de la gente y si se fijan vean donde está parado el visitante no existe una barrera no los tenemos a 20 metros no podían llegar a acercarse y les estamos dando respuesta de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y eso se volvió de mucho interés para el visitante visitas guiadas para entender el paisaje qué había qué se cultivaba cómo se trabajaba quiénes lo hacían que conocieran la vegetación de la zona qué tan lejos estábamos del mar llegó las televisoras tanto locales como internacionales para cubrir el programa y darle difusión particularmente la televisión alemana y la televisión sueca le dedicaron bastantes horas a esto aquí es una toma aérea con un dron para que puedan ver una de las áreas de excavación que tuvimos esta es la que nosotros teníamos en la isla y pueden ver los frentes de excavación pueden ver los contenedores y la casa de campaña que está atrás que es donde realizamos nuestras actividades y donde participaban los turistas lo que nosotros tratamos de hacer fue que la disposición de este espacio era en forma de reloj en el cual nosotros íbamos haciendo todas las actividades arqueológicas de esa manera para que la gente también fuera entendiendo cómo nosotros hacemos el trabajo desde que iniciamos hasta que terminamos catalogando las piezas ellos tenían la oportunidad de unirse a cualquiera o a sólo a una de ellas si les interesaba ahí pueden ver un poco la afluencia ese era un día normal teníamos gente de todo tipo escuelas grupos que sacaban cita a través de las secretarías de turismo nacional y de las que estaban de nuestros contrapartes en Polonia o en Suecia sacaban su cita y se les recibía y se les atendía teníamos estudiantes que nos estuvieron apoyando en todo esto porque obviamente nosotros no nos íbamos nunca a dar abasto los estudiantes nos apoyaron muchísimo voluntarios teníamos muchos voluntarios que estuvieron participando con nosotros les dimos una capacitación y ellos son ahorita los que toman cargo de todo esto generamos cuentos historietas para los niños videos tenemos aquí estas otras actividades como tenemos ¿cómo se llama? bueno a través de teléfonos celulares o de tabletas la gente puede entrar a un código QR y lo puede ver realidad aumentada realidad virtual y puede verlo de todos los sitios en los que trabajamos todo lo puede hacer se les dieron pláticas se les dieron conferencias se les mostró excavaciones y se les explicó estratigrafía se cubrieron todos los eventos que se les prometió ese es un día entre semana pueden ver la cantidad de visitantes que se puede tener de los día de los open days que tuvimos solo en 2019 y en el 21 considerando otra vez que el 20 fue el COVID durante ese mes y medio dos meses que trabajamos uno en 2019 y el otro en 20 tuvimos un promedio de 12 mil 500 visitantes solo en esos días los que asistieron a los festivales en Upraca fueron 10 mil 500 habitantes en total tuvimos un promedio de 20 mil 23 mil 500 contados solo en esos días no tenemos la cuenta de los que asistieron antes después y de los que estuvieron yendo después de que se cerró los días los open days después de eso estuvimos dándole actividades a los estudiantes a los visitantes en el museo y la cuenta ya no se llevó a cabo porque no no teníamos que hacerlo de acuerdo a los parámetros de la EU nuestros cálculos murdos murdos por ahí es más o menos 40 mil visitantes en un periodo de 6 meses consideramos que eso sobrepasaba los números que nosotros habíamos estimado en un principio y que nos llevaba a pensar bueno qué era lo que estábamos haciendo y qué es lo que teníamos que mejorar para que eso influyera en el turismo de la región este año en el 223 se juntó este este tipo de eventos ya sin el apoyo de la EU pero lo juntamos con una actividad que se realiza en la isla que es el meeting del pueblo el folk meeting que es una actividad que hace Dinamarca en la cual invita a sus políticos y a personalidades de opinión pública importantes que vayan a la isla para que hablen con el ciudadano para que el ciudadano les externen sus ideas sus quejas todo esta reunión se realiza en la isla una vez al año y dura una semana usualmente recibe un número muy importante de visitantes este año el folk meeting junto con el open day alcanzamos más o menos la cantidad de 110 mil visitantes en una semana 110 mil visitantes no es la cantidad de habitantes que tiene la isla no sabíamos qué hacer con la gente la gente te pedía oye me dejas dormir en tu jardín entonces tú les tenías que autorizar o no a que pusieran su casita de campaña en tu jardín para que pudieran dormir entonces eso también nosotros vimos que se nos puede desbordar el asunto si no lo planeamos bien o sea tenemos las dos partes lo bueno lo malo y el cómo vamos midiendo esto para nosotros fue una experiencia y esta experiencia nos ha llevado a pensar cómo podemos mejorar pero también cómo debemos cuidarlo eso nos lleva a una situación muy importante en el momento hasta que desarrollamos nuestras actividades fuera de épocas de excavación cuántos visitantes queremos aumentar y qué tanto lo queremos aumentar cómo lo queremos atacar en nuestros centros arqueológicos la industria la industria de Dinamarca inclusive generó su cerveza que lleva el nombre del sitio Sermon es una cerveza negra es como esta cómo les llaman como Guinness yo no yo no tomo cerveza pero los que saben de cerveza dicen que es como el Guinness y es una cerveza que ya se vende y por cada cerveza que se vende la industria de la compañía esta cervecera da un presupuesto para apoyo a cosas de carácter natural o social dona ese dinero entonces vemos ahí resultado de todo lo que hicimos y que a la hora de que nosotros estamos dando cuenta y le entregamos cuentas a la comunidad económica europea nos dejó bien parados nos dejó bastante bien y esto hizo que la comunidad económica europea nos dijera bueno este es Sfánique cerca de aquí es donde está el sitio el sitio arqueológico se encuentra a mano derecha en la parte superior es donde se encuentra el sitio esta es la ciudad más cercana y es la ciudad que recibe más visita en toda la isla entonces también obviamente esto reunió varios requisitos la industria turística ha estado muy feliz con esta serie de proyectos porque les aumentó todo al 500% entonces ha funcionado obviamente nosotros entregamos nuestras cuentas a la EU lo que dijo la EU fue ahora pásanos la receta la receta se distribuye y que cada quien la adapte de acuerdo a la medida de sus circunstancias sus intereses y sobre él se pueda hacer algo debido a la colaboración que yo he estado haciendo ya por muchos años en Aguascalientes fue tal vez una de las razones por la cual en algún momento lo propusimos para algunos de los sitios de Aguascalientes porque pensamos que podían algunos elementos de aquí ser utilizables para explotar y darle dinámica a la arqueología que tenemos aquí y al impulso de la industria turística y todo lo que conlleva esto en el estado de Aguascalientes el texto va a estar disponible también en algún momento gratuito en línea va a ser creo que aquí lo preparé es este texto se llama Arqueobal Project es arqueoturismo en práctica protocolo y promoción de análisis y lo que damos ahí es un estudio pormenorizado y los resultados de lo que hicimos y cómo lo hicimos ya le tocará a aquellos interesados verlo revisarlo ver que les es útil ver lo que no funciona pero de alguna manera nosotros de igual manera nos enriquecimos del trabajo de otros colegas el trabajo que había hecho otra gente nosotros retomamos ciertos elementos lo combinamos sacamos nuestra receta esta es este es nuestro pozole se lo ofrecemos a los otros ya habrá que hacen los otros con ellos lo único que tiene es que la comunidad económica europea nos dijo si te vas por el Arqueobal 2.0 nosotros te lo apoyamos entonces ahorita estamos trabajando en eso la idea es para nosotros dar la versión 2.0 a esto tal vez empezarlo a finales del 2024 ahora sí cualquier duda o comentario gracias maestro ¿alguna persona que quiera hacer algún comentario? yo ya tengo una duda quisiera saber de qué manera ustedes identifican como el área a excavar y justamente bueno cómo determinan como cuántos metros pues excavar para llegar a alguna pues reliquia o algo así miren arqueología arqueología tiene ya como unos procesos estándares que bueno es parte de nuestra educación y uno de ellos tiene que ver con algo que llamamos prospección primero hacemos una investigación documental en muchos de los casos ya existe alguna información previa alguien que pasó por ahí alguien que hizo un trabajo los historiadores a veces dejan descripciones de algo referencias hay veces las comunidades mismas te dicen oye en esta parte hay tal cosa entonces lo que nosotros hacemos es una primera prospección vamos y la caminamos luego hacemos mapas hacemos todo tipo de registro de una área ya sea geológico biológico geomorfológico hacemos todos los estudios posibles y ya cuando tenemos un área delimitada vemos el tamaño las condiciones la prioridad y donde se puede trabajar en esa decisión también vemos qué tanto podemos excavar y cuánto recurso va a requerir aquí la maestra Ana Peltz que se encuentra con nosotros por ejemplo ya he estado trabajando en el sitio de Locote en la que ha trabajado más tiempo en el estado Anita y el sitio de Locote es el único sitio que en algún momento se abrió al público pero que ahorita está en condiciones de cuidado precisamente por porque necesita que se le proteja y ese sitio por ejemplo empezó excavándose una parte pequeña pero conforme iba apareciendo el material que nos iba dando mayores datos íbamos extendiendo la excavación obviamente considerando el cuidado la protección y cuánto cuánto se requería tiempo dinero hombre muchas gracias no no al contrario bueno antes que otra cosa felicitarlo por su charla fue muy interesante y me parece muy interesante poder replicar estas buenas prácticas en Aguascalientes y tengo dos preguntas la primera precisamente es al tener contextos socioculturales muy distintos en Dinamarca y en México cómo se pueden replicar o aplicar estas buenas prácticas danesas en Aguascalientes siendo que culturalmente somos muy distintos y también me parece que tendríamos que tomar en cuenta el contexto cultural de este lugar esa es mi primer pregunta y la segunda pregunta es cómo excavan en condiciones climáticas adversas cuidan estos espacios los clausuran los tapan y qué condiciones adversas existirían aquí en Aguascalientes para este tipo de proyectos condiciones climáticas bueno a tu primer pregunta el contexto si es cierto importa mucho no es lo mismo trabajar en Dinamarca que trabajar en otras partes del mundo pero también es cierto que hay maneras de enfrentar ciertas problemáticas escalando o dimensionando lo que se trabaja por ejemplo si en lugar de trabajar un sitio tan grande te vas en una escala menor eso ya te presenta una primera condición la otra condición es generar que todas las condicionantes que puedan ser problemáticas desde el principio las consideres y busques una respuesta a ellas por ejemplo en México una de las primeras problemáticas es la tenencia de la tierra si tú aseguras la tenencia del sitio que quieres trabajar ya la aseguraste porque por empezar lo compraste y lo protegiste y cuando lo proteges ya es tu inversión aunque no la trabajes inmediatamente y aunque no la trabajes toda ya esa es una siguiente etapa la siguiente es que trabajando a menor escala tú puedes empezar a trabajar la concientización y ahí es donde tiene mucho que ver el trabajo que hagan las comunidades las las poblaciones cercanas a los sitios y los gobiernos tanto municipales como estatales que ayuden a eso ejemplo de eso yo te puedo tener poblaciones que han hecho un buen trabajo no a esta escala pero en una escala muy buena muy bonita y muy decente por ejemplo Teúl de González Ortega ha hecho un excelente trabajo yo trabajé el sitio Juchipila antes de irme a San Luis Potosí el sitio que yo trabajé y estuve un rato ahí fue Juchipila y otro sitio que trabajé fue Cruz de la Boca en Zacatecas y por ejemplo el interés que existía de la comunidad hizo que por ejemplo hasta la iglesia que está enfrente al poblado del Remolino en Juchipila se utilizara como museo de sitio la gente tenía tanto interés porque hubiera algo ahí que hasta empezó a donar espacios existe ahí la gente de la carrera de educación primaria y los maestros iban a tomar cursos con nosotros entonces nosotros les dábamos las clases que luego ellos le impartían con los niños luego nos llevaban a los niños a la excavación y entonces empezamos a tener a reciclar la información entonces creo que hay cosas que se pueden ir haciendo pero hay que medir las escalas y la otra cosa es cómo trabajar la cuestión de los recursos de cómo se buscan los dineros y cómo se manejan los dineros eso se vuelve también un asunto importante y a veces un poco espinoso pero también tiene que ver precisamente con el cómo planeo existen algunos fondos nacionales como internacionales que pueden ser solicitados y tal vez ganados si uno presenta un buen proyecto el problema a veces es la complejidad que implica hacer este tipo de solicitudes a mucha gente no le gusta es como hacer todo eso es muy pesado y además está en inglés entonces eso como que nos pone ya limitantes entonces uno necesita pensar a ver si lo voy a hacer y si yo no tengo a la persona que me ayude me la consigo cómo empieza uno a brincar ciertas trabas que pueden estar ahí yo creo que eso eso da respuesta ejemplos buenos aquí me parece que en México Teúl es un ejemplo muy bueno la biosfera de Calakmul no está del todo abierta pero funciona bien en Chiapas en Campeche la biosfera es una maravilla a la biosfera de Calakmul lo que le falta es ordenar mejor el sistema de visitas que llega porque es complicado llegar si no tienes auto hay muy pocos vehículos de turismo que te llevan ahí tienen que ser como muy contratados pero esto bien coordinado con la industria turística es una joya hay que cuidarlo porque es una biosfera pero es un sitio genial es un sitio genial yo creo que ejemplos lo hay Costa Rica tiene algunos creo que ahí es de donde estos ejemplos latinoamericanos que podemos tomar y ver a ver qué hizo mi colega y cómo hago yo para manejarlo en el contexto nacional pasando a tu segunda pregunta si es que ya contesté bien tu primera la segunda pregunta es en aquellos lugares tenemos mucho problema con la lluvia y tenemos mucho problema con el frío cuando son proyectos de investigación pues detenemos no hay opción detenemos por circunstancias obvias cuando son proyectos de salvamento no ahí estamos ahorita estamos tenemos un proyecto muy grande de salvamento es un se llama Energy Island se va a construir una se están poniendo estos molinos de viento que generan energía eléctrica y la base la fuente va a estar en la isla entonces es un área muy grande que se tiene que excavar y salvar todos los vestigios arqueológicos los estamos trabajando ahorita casi contra reloj y sin importar que esté lloviendo o sin importar que estés cortando hielo tienes que trabajarlo o sea tiene que ser una situación totalmente crítica para detenernos pero como ellos son vikingos y están acostumbrados yo soy el único que sufre yo soy el único que está ahí temblando y ellos no ellos están ahí yo llego en pantalón cubierto y ellos llegan en short entonces eso marca las diferencias México nosotros aquí bueno pregúntale a mis colegas pregúntale aquí Anita Pelso pregúntale a Jorge Jiménez o sea nosotros estamos ahí como lagartijas en el solazo lo mejor que hacemos a veces es poner toldos y en este caso por ejemplo si tú quisieras hacer algo de arqueología de este tipo tendrías que pensar en toldos cómo genero áreas cubiertas para que la gente transite o se cubra o cómo manejo áreas de servicio para que esta gente pueda moverse por ahí y pueda cubrirse un poco del sol de alguna manera los arqueólogos como que estamos acostumbrados ya a estos climas no te creas a veces nos pega también pero aquí obviamente lo más fuerte que tenemos en estas regiones semiáridas del país es el calor que tenemos temperaturas muy fuertes y que obviamente habría que considerar ejemplo otro Teúl Juchipila han generado paradores entonces en las rutas que sigue la gente para llegar a los puntos principales de visitas hay puntos donde la gente puede descansar está la sombrita está la palapita que no que no irrumpe con el paisaje que no se ve grotesco de pavimento no se ven bonitos se ven agradables la gente se puede resguardar del calor y sirven como parte de esa ruta que sigue el visitante cuando está en estos sitios no sé si contesté tu pregunta bueno muchas felicidades por su excelente ponencia mi pregunta es más que nada con las palabras clave que usted mencionaba una de ellas es la de sostenibilidad yo estoy estudiando un doctorado en ecología y estoy haciendo un protocolo de tesis estoy apenas en el primer año y mi tema es sobre la defensa del territorio mediante el aspecto biocultural o sea involucrando a las comunidades locales y utilizo el término de sostenibilidad desarrollo sostenible y me han cuestionado mucho por qué no utilizar el término sustentabilidad entonces quisiera yo preguntarle a usted la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad había hecho algo yo ahí espérame déjame ver ahorita con respecto a eso a ver cerrar y ahora deja moverme una la diapositiva a ver déjame ver si a ver ojalá me lo active ahí lo tienes y son las definiciones hechas por la ONU así es que y la UNESCO perdón entonces ellos te tratan de dejar muy claro cuál es la diferencia entre la una y la otra la primera sostenibilidad es la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacerse las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras la diferencia con el otro es que es especialmente basada en ecología y economía y que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar recursos o causar grave daño en el medio ambiente la definición la dan ellos y luego posteriormente bueno fue acuñada por Grow Harlem y aparece ahí citada y es la que utiliza UNESCO como la base entonces en algún momento cuando te piden que cites algo la pones esa y ya nadie te cuestiona porque dices bueno pues cuestionala UNESCO a mí no me cuestiones cuestionala UNESCO obviamente también a ti te tiene que convencer porque si no tú también puedes cuestionar la definición y puedes decir tal vez le faltó esto le faltó precisar esto pero en este sentido a nivel internacional es la que ha sido aceptada y es la que ha sido utilizada muchas gracias doctor gracias muchas felicidades doctor en verdad estoy muy impresionada con sus cúmulo de conocimientos yo le quiero preguntar Dinamarca ya ve que forma parte de los países nórdicos Noruega Islandia tiene que ver esa unión de geográficamente esa unión de las ciudades porque hasta donde yo he leído un poco están como muy relacionadas esos países las monarquías tienen cierta cierto son familiares vamos diríamos pero de siglos atrás tiene que ver esa cultura para que su cultura vaya en progreso vayan tiene tiene mucha razón usted en el sentido que existe una trascendencia histórica fuerte en la relación que tienen estos grupos básicamente todos son hay si hay que culpar a los vikingos todos son la misma parentela que terminaron distribuyéndose porque no querían vivir juntitos entonces mandaban al primo más arriba y todos terminaban siendo parientes pero de alguna manera también eran enemigos de ellos mismos porque se envidiaban algo entonces los por mucho tiempo los primos pobres fueron los noruegos y sin embargo en la actualidad son los primos ricos pero todos como parten de una de un grupos culturales afines inclusive sus lenguas son parecidas son parientes los que mantienen la lengua mucho más parecida a lo que era en el pasado son los islandeses porque son los que menos la han modificado uno puede ver sus caracteres inclusive y es como el danés del siglo XIII entre ellos se pueden medianamente entender pero es más o menos como el problema que nos surge a nosotros cuando escuchamos a un portugués a un italiano a un catalán que somos de raíz latina nuestra lengua es de raíz latina hay muchas cosas que entendemos pero hay veces hay otras que no entendemos o hay veces que existen falsos cognados que pueden parecer algo pero que una palabra que conocemos pero que significa otra cosa eso ha hecho que parte de esto le sirva la cultura la han compartido los elementos los han compartido y cuando han generado sus leyes también porque fueron en algún momento parte del reino del otro se les impuso pensemos que Dinamarca en algún momento el rey de Dinamarca también fue el rey de Suecia y fue el rey de Noruega que Islandia se independizó hasta el siglo XX que Dinamarca sigue siendo soberano de Groenlandia y de las Islas Faro entonces existen muchos elementos de tradición cultural aunque también de cierta manera cada uno ha ido generando sus particularidades y prueba de ello pues tenemos ese puente marítimo que tiene más o menos 10 años que se fue en coordinación con Suecia el Oresun sí sí es Suecia y Dinamarca que usted yo siento que debe de conocerlo ¿verdad? sí y bueno ya para terminar pues este a mí me alienta un poco no soy muy no pertenezco a ningún partido ni soy muy política pero este nombramiento que acaba de dar el presidente de la república a Omar Fayad ex gobernador de Hidalgo lo acaba de nombrar embajador en Noruega ojalá eso ayudara 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 a nuestro México culturalmente gracias gracias tenemos otra pregunta por allá sí a mí me me llamó mucho la atención el tema de de cómo se logró coordinar el aspecto este del folk meeting entre políticos y digamos sociedad ¿no? y y y pensando también en que esa coordinación normalmente genera al menos aquí en México muchos adversarios accidentales o sea todos queremos lo mismo pero todos nos estamos compitiendo sin saber que estamos luchando por lo mismo ¿no? entonces en ese sentido a mí me me recordó un tema muy interesante que alguna vez aprendí en un seminario de inventores que se llama atractores semánticos y esos atractores semánticos esos atractores de significado lo que hacen es que alinean el proceder digamos de la de la sociedad en general para que se cumple un objetivo común entonces en ese sentido ¿cómo dilucidaron el tema de decir places of power and rituals o sea ¿cómo llegaron a eso? ¿cuál fue el proceso? esa es la primera y la segunda ¿qué nos puede decir respecto al tema de lo que estamos trabajando en este geoparque rutas del agua si ya tiene algún antecedente de esto me imagino que sí por algunos de los compañeros esas serían mis dos preguntas bueno el el por qué esto de bueno de sitios de poder y ritual uno es porque Europa y desde antes de la historia la idea del poder está ahí y quién es el cacique o quién es el rey se va a volver importante hace rato mencionaba un poco lo de Harold Bluetooth había varios reyes entre los vikingos pero cómo era posible de que a uno de ellos sólo a uno se le reconociera como el rey de todos entonces él tuvo que sacrificar inclusive su identidad como vikingo para poder aceptar que el Vaticano lo ungiera lo lo catolizara y entonces el poder ser reconocido por el Vaticano como rey y entonces él decía soy rey de todos esa parte se vuelve importante en el caso de nosotros y particularmente de los ejemplos que usamos es porque de repente los sitios que tenemos arqueológicamente las dimensiones los materiales el tiempo y la en este caso todos estos referentes etno históricos y así los queremos llamar que aparecen en Europa para el siglo once hablan precisamente que en estos sitios había un rey entonces estos primeros monjes alemanes Wulftan uno de ellos que llega ahí él dice y me dicen que aquí entre estos hombres hay un rey y está su reino hacia allá y entonces eso lleva a la gente a pensar de que bueno y si ahí hay uno y quién es ese rey y por qué ese sitio va a ser igual a otro sitio que va a ser muy 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 importante que va a ser Upraka Upraka es la basílica de los vikingos y de pueblos anteriores que era siempre visitado y si este otro sitio era gemelo entonces lo que vamos a encontrar aquí excavando va a ser lo mismo para nosotros era importante entonces compararlos y quién era el rey acá y quién era el rey acá o era el mismo rey entonces se vuelven como estas preguntas que nosotros empezamos a generar y decir bueno y por qué no trabajar este tema agarrar esta línea pero a su vez tratar de entender el cómo estos todas esta gente que se peleaba en algún momento eran de la misma parentela tenían una cultura en común comerciaban se visitaban emparentaban que ahora se hagan llamar polacos o que se hagan llamar alemanes o que se hagan llamar finlandeses o suecos todos eran la misma parentela entonces para nosotros lo importante es empezar a generar rutas que le ayuden a esta gente a empezarse otra vez a ver como elementos que comparten una cultura pasada más allá de épocas donde se vieron los conflictos más fuertes entonces esa era un poco la temática que nos llevó a movernos hacia ese lado y otra vez porque los materiales eran impresionantes y eso hacía que la gente le tuviera interés por ese lado va esa esa respuesta no sé si respondí tu segunda pregunta si la recuerdo bien me mencionas cómo fue que pensamos en esto y su relación también con el proyecto este de rutas del agua mira cuando yo si me me enteré del proyecto este de rutas del agua a través de Mario Pérez y de Mariana y en algún momento colaboré con unas ideas y revisé parte del documento pero yo le comentaba eso precisamente que en otras partes lo que se hace es generar rutas en las cuales se integran ciertos elementos pero que estos elementos tenían que cubrir ciertas características para que funcionaran y una de ellas una de ellas particularmente tenía que ver con una continuidad alguien la EU no te da dinero para un proyecto que no va a tener continuidad si se te acaba dicen para que le invierto a la nada no le van a invertir algo que no tiene una certeza entonces eso es lo que se vuelve importante por el otro lado el cómo haces que todos los actores trabajen en algo en común y en este caso uno de los actores principales siempre pasa a ser la industria turística y los gobiernos cómo trabajan juntos cómo buscan elementos en común que los cohesionen eso no quiere decir que no tengan diferencias en opiniones pero el asunto es que tengan puntos en común y cómo trabajan y luego el otro factor que es importantísimo es las poblaciones ¿por qué? porque los principales protectores y los usuarios van a ser ellos si no hacemos algo con ellos que participen y que se vean se sientan responsables de eso no se logra nada y ahí era parte de esa clave y cuando yo veía estos proyectos me parecía que tenían ya una idea básica importante pero que había detalles que había que pulir desde mi perspectiva desde esta perspectiva pero otra vez yo estaba viendo desde mi trinchera yo no estaba trabajando de lleno en este proyecto no sé si contesté tú Sí, bastante bien yo nada más tengo una preocupación ahí desde el punto de vista de lo que también es el atractivo del semidesierto en el que está imbuido todo ese circuito de rutas del agua y pensando lo que bueno está digamos el atractivo básicamente que da valor y significado a lo que son los fenómenos tanto arqueológicos como geológicos perdón a los eventos arqueológicos y geológicos pensando en el concepto de UNESCO pero también yo decía qué pasa con los fenómenos biológicos desde el punto de vista como atractivo porque me llama mucho la atención también el aspecto que mencionaste del manejo de una de que no haya una perturbación dentro de lo que es el atractivo y en ese sentido se vuelve también muy interesante para un visitante digamos de zonas más frías del planeta pues conocer semidesiertos entonces esa es la duda de que yo traigo bueno si tenemos ciertas cuestiones geológicas y arqueológicas pero cómo darle ese sentido al aspecto de la sobrevivencia en el semidesierto de la especie humana y de las especies los organismos vivos porque eso también es un atractivo sí me parece que es otra vez un poco cómo uno adapta los proyectos a las condiciones que uno tiene en el país dado nosotros por ejemplo en este sentido tratamos de respetar y mostrar lo que tenemos ahí o sea el mostrar y mantener ciertas áreas lo mejor posible preservado y lo que hacemos es que con apoyo de la gente con los biólogos particularmente con los del Museo de Historia Natural preparamos áreas por ejemplo donde el visitante sí se pueda acercar ponemos toda la información necesaria pero también resguardamos áreas para que no sea perturbada para que no sufra un daño eso por un lado el uso de por ejemplo el agua que nosotros usamos nosotros no usamos agua limpia reciclamos toda el agua toda el agua se está reciclando hasta la de los baños toda absolutamente toda Dinamarca te cobra por el agua que sale de tu llave y por el agua que se ve en el drenaje toda esa agua que se va a tratar te la están cobrando entonces necesitamos ser bien cuidadosos con eso toda la energía eléctrica que estamos teniendo en el sitio todo es a través de paneles solares toda la energía que estamos sacando de ahí entonces estamos tratando de ver cuáles son estas necesidades y yo creo que aquí imagínate con la cantidad de sol que tienes habría varias cosas que otra vez habría que estudiarlas en detalle ver cómo se puede trabajar y proteger algunas de estas cosas por ejemplo yo pienso en Santiago por ejemplo y todo lo que tienen cerca del arroyo lo que tienen la parte de arriba de los cerros la vegetación la fauna o sea tienen una riqueza natural increíble una riqueza natural biológica geológica y el asunto es cómo la trabajo en el sentido de que pueda yo presentarla al visitante pero a su misma vez protegerla ese es el reto básicamente ese es el reto que tienen ¿por qué? porque al final de cuentas vivió ahí una población y es entender a esa población como vivió ¿no? Gracias está un maestro por favor una duda fácil o difícil les resultó usar los sedes sobre todo por la vieja guardia de la arqueología europea porque ya ves que aquí en México están muy separados muy distante usar mucho arqueólogo dice que no hace arqueología para turismo no hace arqueología para investigar entonces a ustedes allá ¿qué tan fácil o difícil les resultó? Mira también existe la vieja escuela aquellos que dicen que la arqueología no es para el turismo pero a nosotros nos quedó claro cuando les enseñamos los números les dijimos la arqueología sobrevive por el turismo si no hubiera turismo si no hubiera visitantes los sitios arqueológicos no tendrían sentido tan simple como eso y por el otro lado les comentamos que si ellos no les interesaba hacer o preparar sus sitios para los visitantes pues que entonces los cerraran simple como eso no tenemos otra y también en ese sentido pues obviamente Europa lo que busca es que los proyectos las instituciones los museos las universidades gestionen sus propios recursos y la única manera de gestionarte los recursos es así ¿alguien más por aquí una señorita? Bueno mi pregunta es ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta para darle la importancia o no a un sitio arqueológico? por ejemplo veo sitios como es Santiago El Ocote Las Negritas pero no veo que tomen en cuenta Bosque de Cobos no sé si ha escuchado hablar de él bueno es un sitio en donde se ha encontrado puntas de flecha incluso vestigios de casas chichimecas cerámica entonces si hay como registro de que hubo habitantes ahí no sé mi pregunta es ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta? Mira hay un par de cosas que habría que considerar ahí por empezar nosotros a nivel arqueológico registramos desde un apunte proyectil desde un fogón de cazadores hasta el sitio arqueológico tenemos un catálogo de sitios la maestra Ana Peltz tiene más de 100 sitios catalogados de diferentes envergaduras y lo que se ha hecho es que por casi por tipologías por así decirlo tenemos que marcar desde estructuras que son muy grandes o desde sitios que tienen restos arquitectónicos grandes hasta aquellos que es solamente una punta de proyectil algo que registramos con un GPS y que lo ubicamos y que sabemos que está ahí también tenemos pintura rupestre entonces lo tenemos registrado la pregunta es y en este caso es por ejemplo cuando consideramos qué sitio vale la pena abrir al público porque si abrimos si consideramos solamente un fogón pues como que se acabaría muy rápido la visita y habría muy poco visitante un sitio arqueológico tiene más condiciones y también por lo mismo porque la arqueología nacional y la arqueología mundial quiere ver algo entonces por eso pensamos a veces siempre en sitios más grandes que tienen la posibilidad de ofrecer algo más al visitante implican más complicaciones pero también te da más como resultado o sea eso es básicamente como lo hacemos en el caso particular de las de aguas calientes y lo que se tomó para el proyecto de las rutas del agua fue porque son los sitios más trabajados tenemos más datos teníamos más que ofrecer al visitante y eso ayuda mucho en el desarrollo de un proyecto de la envergadura que ellos tenían muchas gracias muchas gracias a todos a esta hora me gustaría invitar a nuestro director a que nos diga unas palabras por favor gracias pues muchas gracias a todos ustedes por asistir y por supuesto muchas gracias a Nicolás Careta que nos ha compartido la experiencia que desde Dinamarca están teniendo y que además creo que cierra muy bien esta jornada hemos aprovechado bastante su vuelta a México hemos desde el martes ha estado ya grabando algunos programas de radio el miércoles presentamos pues justamente el libro y la exposición que va en torno al proyecto del Geoparque Rutas del Agua y creo que la experiencia que aquí nos muestra lo que ya se ha discutido respecto a que el turismo es una posibilidad bien planificado cubriendo objetivos del desarrollo sostenible cuidando aspectos de crecimiento de densidad etcétera pues es una posibilidad para aprovechar los sitios en Aguascalientes que tenemos no sólo basta con trabajarlos descubrirlos hay que también conocerlos para valorarlos y no ponerlos en riesgo porque también efectivamente como se comentó existe la posibilidad de destruir el patrimonio y eso sería pues obviamente más grave es que no me queda más que agradecer al doctor Nicolás Careta por su valiosa participación en este ciclo de charlas Helicon con la charla Arqueobalt Arqueología Turismo y Sostenibilidad muchas gracias por la participación y por la disponibilidad ¡Gracias! Muchas gracias